Hoy vamos a conocer este lugar que es bastante frecuentado por militares Como está muy cerca de un campo militar, realmente está a una calle Pues muchos de ellos se van a este lugar a tener encuentros Por favor, quédate hasta el final del video porque hasta el final te voy a decir en dónde queda este lugar y cómo llegar Bueno, ahorita lo que estamos viendo es la entrada Esa puerta y esa luz que vemos ahí, es la única entrada y salida de ese lugar Enseguida nos vamos a encontrar ya con los pasillos que están iluminados con una ligera luz roja Que realmente sí te sirve porque a pesar de que no está muy fuerte la luz Sí sirve para ver los rostros, para distinguir las caras Esa pequeña luz roja Aparte de que se ve padre el lugar de color rojo Como ustedes podrán ver, las personas lo que están haciendo es estarse ahí paseando por todos los pasillos Viendo y asomándose dentro de los cubículos Esto es para, pues quieren ver a ver quién le echan la mano Aparte, este tipo de personajes pues no se encierra mucho, mucho tiempo Porque ahí no puedes conseguir una persona si te encierras Si tú vas y te encierras en un cubículo Mejor no te lo recomiendo porque vas a tardar muchísimo en conseguir quién te eche la mano Entonces mejor haz lo que están haciendo estas personas Estarte paseando y a ver a quién echas la mano Solamente así y es más rápido y es más probable que agarres algo Estamos en las famosísimas cabinas Vibra Les repito, se encuentran a un costado de un colegio Más bien es de un campo militar No es un colegio, es un campo militar Y bueno, estas cabinas les comento rápidamente Si ustedes aquí en el video ven que no hay Van a decir muchos Es que yo no vi a ningún militar Yo vi pura No vi militares pues Pues obviamente no van a ir vestidos de militares O sea, también no mamen ¿Cómo creen que van a ir de militares? Obviamente van pero Pues van con su ropa normal Tampoco van a ir con su mochilota Simplemente pues pasan de rápido cuando pueden Y los que ya saben que desmadre pasa ahí Pues regresan Pero no van a ir con su ropa de militar Aclaro eso porque nunca va a faltar el güey que vaya a decir Ya no vi a ningún militar Pues claro que no Obviamente pues no van a ir vestidos de militares Pero sí es muy frecuentado, eso sí Eso sí es muy frecuentado por ese tipo de personajes Porque está exactamente a un lado del campo militar Los pasillos están como tipo laberinto No, ni siquiera están en zig zag No, más bien yo lo vi así como que laberinto Porque entras, topas con pared, das la vuelta Y otra vez tienes que dar la vuelta con pared Y así, es como un tipo de laberinto Pero son muy padres la verdad Están súper, súper limpias No, yo no vi la verdad Mucha basura y así Como en otros lugares, ¿no? Excepto por el cuarto grande Pero bueno, ahorita llegamos al cuarto grande Porque hay uno grande Vean cómo los chicos Pues están ahí tratando de buscar Con quién A quién echarle la mano Todos los cubículos tienen su respectiva pantalla En algunas sí sirve En otras no Pero la mayoría sí sirve Y reproducen películas Pues de los dos géneros Ya sea Gays O héteros Algunos de los cubículos Tienen su respectivo Hoyito O su respectiva Ventanita Que ya saben Para qué se ocupa Esa ventanita El horario Miren chicos La verdad no me acuerdo muy bien Pero obviamente es temprano Abren yo creo que desde las once Porque Porque si La otra vez Ya lo había documentado Este lugar Me acuerdo que si era de las once Hasta las ocho y media Nueve de la noche Si tú eres de estos gustos De militares Y así Este es el lugar Ideal para ti Está muy cerca de tu área Ahorita al final del video Te voy a decir Cómo llegar También cuenta con ventiladores Porque Si se encierra un poquito el calor Entonces Los echan a andar Cuando ya está Demasiado Alto el calor Esta es la sala De reuniones grupal La que les mencionaba Hace ratito Como ven El sillón está bastante largo Y está bastante ancho Y la El cubículo Es más grande De lo normal Es el más grande De todos Entonces Ahí pueden entrar Como cinco O seis personas Las que quieras Y pueden hacer Sus actividades Cuenta también Con pantalla Si sirve Y reproducen películas Como ustedes podrán ver En el suelo En el piso Allá está utilizado Hay mucha basura Pero pues no se preocupen Porque muy frecuentemente Van a barrer Y a limpiar Y así Vean toda la evidencia Que hay en el piso El sanitario Es común y corriente Solamente hay una taza De baño Que sirve Y su respectivo Mijitorio No hay papel Tienes que pedirlo Creo que sí Lo tienes que pedir En la entrada Con el que te cobró Y le pides papel Esos baños Están exactamente Enfrente de los cubículos Entonces Están muy a la mano Antes Había un área De fumadores Ahorita ya Ya la quitaron No puedes fumar No puedes llevarte Tus bebidas En caso de que te guste tomar No puedes llevar eso Porque te recogen La mochila En la entrada Cabe señalar También que Afuera de este lugar Bueno no afuera Sino en la entrada Pues venden Diferentes artículos Para utilizar Funciona Así como una Cep shop En la entrada Este lugar Pertenece a una Cadena Muy muy Famosísima Que tiene Diferentes Sitios Como este En toda En toda la ciudad De México Es de color rosa Ya saben Ya saben Cuáles creo No me canso Más bien De recalcarles Que en este lugar Existe mucho Militar Puedes Correr con la gran suerte De encontrar Uno Aquí en este lugar Caen más Militares Que en cualquier Otro sitio Muy parecido A este Precisamente Porque está A un lado De un campo Militar La forma Más fácil Es llegar A Toreo Por el lado Del periférico Porque si yo Les digo Otra ruta Los voy a Confundir Muchísimo Más Entonces Lo mejor Es que Llegar A Toreo Por periférico Vamos a Ubicar Allá Que lleguemos A Toreo Ese puente Pedatonal Y lo vamos Y lo vamos A subir O sea Vamos a Pasarnos Del otro lado Atravesando El periférico Vamos a Encontrar Ese centro Comercial Pericentro Ahí está Como referencia Bueno Bueno Y ya que Llegamos Del otro lado Ya que Atravesamos El puente Vamos a Caminar En contrasentido De los carros Y solamente Vamos a Pasar Que será Una calle Que es esa Que estamos Viendo ahí Donde está El número 700 Esa es la calle La única calle Que van a Pasar Y nos vamos A dirigir Hacia el puente Vehicular Ahí se ve Arribita Miren Ya que Llegamos Al puente Vehicular Vamos a Encontrarnos Con estas Escaleras Están justo A un ladito Del puente Vehicular Están pegaditos Vamos a Subirlas Y vamos A seguir Caminando De frente Así como Vamos Seguimos Caminando Y nos Encontramos Con ese Sinépolis Y ese Gualdos Uno Eso se nos Como referencia Porque Casi Enfrente De esos De ese Gualdos Y ese Sinépolis Están Está Este lugar Que les Comento Vean Como voy A seguir Caminando Un poco Más Ya Pasamos El Sinépolis Solamente Caminamos Un poquito Más Como 200 Métros Pasando Sinépolis Y ya Llegamos Como Referencia Está Esa Tienda Que es Un Círculo Y ahí Están Miren Ya Llegamos A El Lugar Subtitulado